El cóndor de California es una de las aves más grandes del mundo y quizá una de las menos conocidas. Tiene 3 metros de envergadura y 9 kilogramos de peso. Solo es superada en dimensiones por su primo, el cóndor de los Andes. Su territorio se extendía por gran parte de Norteamérica. Sin embargo, esta importante ave fue empujada al borde de la extinción. Y erradicada de nuestro país durante el siglo pasado. Gracias a los esfuerzos de conservación y la reproducción en cautiverio, el cóndor de California hoy huela libre en la Sierra de San Pedro Mártir, en Baja California. Sé parte de la red de ciencia ciudadana más importante de México y descubre las fascinantes especies con las que compartimos nuestro planeta. Somos guardianes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!